Recontentos de estar acá en Santiago. La verdad que es la primera competencia federal que se hace. Es un programa nacional de Hip Hop, dependiente de la gestión cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Y son competencias federales en relación a elementos del Hip Hop, que en este caso son la parte del baile, que es el breaking, que tenemos tres estilos de danza, que es breaking, Hip Hop y All Style. Y después hay otras competencias que tienen que ver con el Freestyle Rap. Entonces vamos pasando por todas las provincias, después se genera una instancia regional, y después una final nacional que se lleva a cabo en Tecnópolis. Entonces, bueno, hemos pasado por todo el país, este es uno de los últimos viajes al interior, y ya entonces estamos como dando por finalizar toda la etapa del interior de Argentina, que ha sido increíble y que lo llevamos casi un año viajando por todo el país. La verdad que tenés como distintas realidades, por ahí hay provincias en las cuales predomina más la parte de la danza, otra que es puro, mucho Freestyle Rap, todo eso, y la verdad que como que lo más importante es haber compartido en todo ese transitar con distintas realidades sociales, económicas, culturales, como que es un país riquísimo, muy amplio, muy grande, y que la verdad que hay como un nivel muy bueno, y que nos parece súper importante como programa apoyar las expresiones del SPIDIS, que es como, es re importante llegar a lugares y darles herramientas y todo, para que ellos puedan seguir desarrollando sus sueños, su arte y sus expresiones, que básicamente es eso. Y es un género que ha crecido mucho en el último tiempo, o también que se ha visibilizado más, ¿no? Sí, sí, las dos cosas, como que van en paralelo el tema de redes y todo eso, también como que colabora para que pueda ser un auge, un furor y todo, y nada, medios, y el talento que hay en Argentina también es como que ha ayudado, de golpe, o sea, son todas estrellas mundiales, pibes que han salido de las plazas, tipo Duki, Tiago, o sea, Trueno. Bueno, claro, entonces es como, la verdad que, o sea, estamos re orgullosos de que suceda esto y es como el mejor momento de la escena del Hip Hop Nacional, así que es aprovechar y seguir dándole herramientas, por eso también se insiste mucho en el tema de capacitaciones, todo eso, porque creemos que verdaderamente se puede contribuir desde ahí, y sí como Estado, o sea, es muy importante que haya un Estado presente en actividades como esta que son para el buen vivir de los pibes, o sea, que se puedan desarrollar artísticamente, como te comentaba recién, o sea, que puedan seguir sus sueños, básicamente. Digo, ¿y hoy cómo es? ¿El certamen se realiza y se selecciona directamente hoy? Sí, es la etapa, solo participan competidores del Santiago del Estero en esta oportunidad y van después a una instancia regional que va a suceder en Buenos Aires también y las finales también en Buenos Aires.